México enfrenta un panorama retador y complicado, señaló la política y ex primera dama del país, Marta Zagún, al abrir la puerta para la candidatura presidencial de la senadora del PAN, Xochitl Gálvez Ruiz, para el 2024. Sin dudarlo, calificó a Xochitl Gálvez como una buena y extraordinaria candidata. A la vez expuso que se busca tener respeto a las instituciones basado en la democracia y en los valores del respeto, libertad y aceptación de todas las personas del país. En términos de lo que hoy es la oposición, creo que Xochitl es una extraordinaria mujer, una extraordinaria candidata, una posible candidata equipada con todo el talento y equipada con todas las emociones para poder desarrollar una buena candidatura. Ante la delantera de elegida a las corcholatas electorales para el 2024, Marta Zagún se concretó a decir que cada personaje de la vida política toma sus decisiones y que México está preparado para tener en la silla presidencial a una mujer. Absolutamente, México está preparado para ser gobernado para una mujer y no es un tema de género, es un tema de capacidad y de valores, es un tema no solamente de voluntad, obviamente quien se lance a hacer una candidata o candidato, una candidata en este tema y esté bien equipada, el género no tiene nada que ver. Para mí lo importante es que esa mujer tenga toda la capacidad de hacerlo, todos los valores necesarios para llevar con ética, con responsabilidad, con libertad, a pegar a la ley, a que este México nuestro siga floreciendo y sea ese gran país en el que todos hemos soñado y para el que todos hemos trabajado. Al hacer un comparativo del sexenio del presidente de México, Vicente Fox, con el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, la política mexicana se concretó a decir que del 2000 al 2006 el país tenía una política social y económica más versátil que en la actualidad. De visita a Engrajar en el evento de la Asociación Civil Mujeres Empoderadas, Marta Zagún de nuevo descartó tener aspiraciones políticas, señaló que su visión es seguir en la atención de las fundaciones Vamos México y el Centro Fox.